¿Qué es la insuficiencia renal? Sea por un mal aseo, por malformaciones genéticas, todos los niños son propensos a padecer infecciones urinarias. No obstante, cuando se vuelvan recurrentes se puede desarrollar la insuficiencia renal, explicó el pediatra infectólogo Eric Rosales Uribe. Y si no son atendidas, las complicaciones que existen son muy importantes, porque se puede presentar complicaciones a nivel renal como una insuficiencia renal crónica terminal que años después acabará en hemodiálisis y hasta en un trasplante renal. Datos de la Secretaría de Salud revelan que en la entidad la dependencia atiende 404 casos de hemodiálisis. Algunos de estos pacientes son tratados en el Centro de Especialidades Médicas, comentó Fernando Benítez Obeso, director del nosocomio. La insuficiencia renal es un padecimiento que está abundando mucho en nuestro estado y que estamos teniendo muchas consecuencias. Y el Centro de Especialidades Médicas está atendiendo un gran número de pacientes diarios, niños, adultos. Y en el programa de lo que es hemodiálisis tenemos cerca de 72 pacientes promedio que estamos atendiendo mensualmente. Fiebre sin razón aparente, molestias al orinar, cambio de coloración en la orina, así como un olor intenso, son algunos de los síntomas a los que debe prestar atención. Y tenga cuidado, ningún tratamiento casero puede solucionar por sí solo una infección de este tipo. El pediatra infectólogo Eric Rosales Uribe afirma que las niñas son más propensas a padecer este tipo de infecciones que los varones, por ello recomienda. Son medidas muy enfocadas hacia niñas, como son, uno, aumento de líquidos, tienen que tomar mucho líquido desde pequeños. No estoy diciendo que tienen que tomar refrescos de cola, estoy diciendo que tienen que tomar líquidos, agua. De nada sirve que actualmente les enseñemos a tomar a los niños esto porque es muy común en muchas partes del país. Es agua, 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 agua. Segundo, que vayan al baño, que vayan a hacer pipí, porque por estar jugando a veces pasan horas y no van al baño y eso puede condicionar a la infección de vías urinarias. Tercero, a las niñas pequeñas se les tiene que enseñar la manera en que deben de asearse después de ir al baño, porque cuando no lo hacen adecuadamente terminan contaminando precisamente toda la región y es donde se generan las infecciones de vías urinarias. Cuarto, enseñarles que si van a utilizar faldita a las niñas pequeñas, pues si acostumbran a sentarse en el piso, pues que sean muy cuidadosas. Y quinto, tal vez utilizando calzoncitos que sean de algodón. Los problemas a largo plazo de las infecciones urinarias recurrentes a temprana edad pueden ser graves, por ello es mejor prevenir. Andrea Hernández, Más Noticias. Más Noticias. Más Noticias. Más Noticias.